Doctor. Doctor Omen, doctor Omen, se le solicita en el departamento de carnicería. Uy, este me hace burla con todo lo que hago, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con un poco de ardor. Le hubieran dicho que te echaran mi vaselina, güey. Sí, güey, sí, pa' qué. Ya me perdés mantequilla. Oye, ¿les puedo pedir un favor? Nomás que no, base de 500 pesos y todo está bien, doctor, eh. Dinero no tenemos, eh. Está bien, está bien, por pinches 500 pesos, pero, este, güey, ¿eh? Ven de vacaciones a Damiana, la están volviendo bien pulgada. Se está haciendo perder, ¿eh? Y es que lo que pasa es que la gente ya la pide, güey. ¿Dónde está la chica que habla, bolito? ¿Dónde está la chica? Sí, sí, que habla como el bañil. ¿Dónde está? Oye al doctor. ¿Ves que ya la están volviendo bien? ¡Ay, tula! No se te va a caer la mano, doctor. Yo siempre he sido así. Yo siempre te sentía así muy reservada en este tipo de cosas. Ahorita no, ahorita ya te noto más suelta. Ah, es que me abrieron los ojos, por eso. Y bastante, y muy grandes, ¿eh? Muy grandes. ¡Ah! Los ojos, güey. Casi se lo botaron ahí con las canicas, pues los ojos. Caminar de noche por el bosque puede dar bastante miedo. Te puede violar un pinche oso, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pérense, güey! ¡Pérense! ¡Ah! ¡Perdón! Pero cuando dicen que el bosque está embrujado, aunque parezca mentira... ¡Qué pedo, hombre! Pues este es el defecto del bosque, güey. ¡Ira! ¡Ira los animales del bosque, güey! ¡En un bosque no hay elefante! Dijeron, bosque no jungla, nunca te... Aunque parezca mentira, algunos de estos bosques esconden campos de batallas, tesoros enterrados, cementerios nativos... ¡Tiene que otra cagada por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye este, güey! En este bosque espacial... Están en otro planeta, güey. ¡Ah, chicas! ¡Es especial! Están en la NASA, ¿qué pedo? Como Juan, quien iba en busca de un susto... Ibamos en busca de un susto, güey. Y le dijo, María, quiero contigo. Y el Juan te volteó y dijo, no soy María, soy Mario. ¡Ja, ja, 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 ja! En este bosque, dicen que de noche, se escuchan lamentos. ¡Están en lamentos de la noche! Como una pequeña nena que finge estar perdida y termina matando a sus víctimas. ¿Una pequeña nena que quiere decir cómo? Una pequeña niña que estaba perdida, güey. O sí, cuando la encontraron le dijo... ¡Vé, que la venga! Yo no creo en estas cosas. La mente es traicionera. ¿Y el culo también? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vayos al huevo! Además, dice el dicho... ¿Para qué le buscamos nueve patas al gato? ¿Nueve patas al gato? ¡Sí! ¡Chichu, pichigato marciano! Oye, ¿qué, qué? ¿Aquí no es tres pies al gato? Lo que pasa es que el gato era uno de los empleados de aquí, de los que trabajaban en la leyenda, güey. Y el gato, como calzaba grande, pues tenía tres pies, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Al poco tiempo transcurrido, a lo lejos, se escucha el murmullo de una voz. ¡Puñata! ¡Uso! ¡Chín, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Surgió la canción de Cuna. ¡Te vas a chingurar tu madre! Estaba sentada en una piedra y en sus brazos sostenía... El papel de baño. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en sus brazos sostenía a un bebé. Se iba a limpiar con el bebé Winnow, mami. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Dios mío! ¡Eso no es su mano! Es que le veo entre las patas y dijo... ¡Ay, Dios mío! ¡Eso no es su mano! ¡No es su mano! ¡Era su miembro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No es su mano! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.